Vámonos ya con el relato de mi querida Gabriela Hernández hasta Morelia, Gaba, qué gusto tenerte con nosotros en el programa, buenas noches. Hola, buenas noches, qué bonita. Pues aquí, aquí saludándolos. Me da mucho gusto. Aquí todo bien, bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto que estés bien, mi querida Gaba, y siempre contándonos historias buenas, ¿eh? Sí, sí, pues, o sea, es lo que se puede, ¿no? Lo que recuerda mi memoria que me ha pasado. Ajá. En esta ocasión, este, ahorita la verdad no me ha pasado nada para que soy mentirosa, pero sí les voy a recordar por ahí una historia que les conté casi al principio. Ajá. De, de que empezó historias del más allá, creo que estaba todavía en paz de escaso de Rubén, creo, ¿sí, verdad? Sí, Rubéncito. Como ven, la conté, parece, este, y pues les voy a contar por ahí esa historia que me pasó, yo cuando era muy pequeña. Pues vámonos, vámonos a contarla para... Arráncate, arráncate. Los invito a que cierren los ojos, apaguen la luz y se vayan imaginando por la historia, ¿no? Órale. Es lo más bonito. Ajá, a ver. Bueno, pues por allá, hace muchos años, era en el año, creo, 83, creo, como en el año 90, 89, por ahí así. Yo tenía entre 7 y 6 años, 7 y 6 años, este, en aquel entonces, pues la verdad, este, nos, no, no, era más como más tranquilidad, había mucha seguridad, ¿no? Había más seguridad que ahora. Entonces, este, pues, eh, mi mamá, este, nos daba como libertad, un poco de libertad, y, y entonces, este, pues, podía, por ejemplo, si una vecina te decía, ay, no dejas ir a dormir a, eh, una amiguita te decía, no dejas ir a dormir a, a, a tal de tal a, a mi casa. Sí, sí, está bien. ¿Por qué? Porque había seguridad, había confianza y respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, en esa ocasión, recuerdo que, que mi mamá, este, pues, le ayudaba en el asco a una vecinita que, que vivía enfrente de, de la casa de mi abuelita. Ajá. Este, este, y, pues, nosotros nos la pasábamos mucho ahí jugando con sus niños. Entonces, para esa ocasión, iban a irse a un día de campo a un kilómetro que se llama el kilómetro veintitrés, aquí en Michoacá. Entonces, en esa ocasión, este, recuerdo que, bueno, lo tengo muy presente en mi mente, porque incluso recuerdo, y, y es como si volviera a pasarme eso, este, eh, pues, eh, iba yo con un hermanito, mi hermanito, eh, me gana por, le gano yo por dos años, en ese entonces, él tenía como cuatro años. Ok. Cuatro años, eh, si yo tenía siete, él tendría como unos cinco, cuatro años. No recuerdo bien la edad, pero más o menos era en ese tiempo. Éramos pequeñitos. Entonces, mi mamá dijo, este, dice, no, dejan ir a los niños a, a, al kilómetro. Entonces, pues, mi mamá, pues, entre, te, te desconfiaba y todo, dice, este, pues, sí, como, eh, mi mamá fue madre de siete hijos, a los veintitrés años ya tenía los siete. ¡Oh! Entonces, ya ves que en aquel entonces, pues, no se cuidaban, no había planificación familiar y todo eso, o la había, pero muy, muy, o sea, no, no hablaban mucho los papás de, de lo que, de los cuidados y todo eso, pues, mi mamá fue a los catorce y estuvo a su primer hija. No había televisión, además. Exactamente, aparte que mi mamá era como que, eh, éramos más pobrecitos, ¿verdad? Todavía somos pobrecitos, pero éramos más. La situación era más complicada, pero, además me parece que, que, bueno, por ejemplo, mi mamá ya nada más nos tuvo, tuvo cuatro, pero su mamá, mi abuelita, tuvo nueve. O sea, eran así las familias extensas. Raro era el que tenía tres, dos, eso era extraño. Sí, sí, era raro. Lo normal eran doce, diez, ¿no? Y eran familias grandes. Sí, sí, sí. Entonces, pues, mi mamá nos dejó ir con toda la confianza, pues, era su patrón y, no, pues, sí nos dejó ir y, aparte, pues, le ayudaba un poquito a mi mamá, ¿no? Porque éramos muchos hijos. Entonces, que, pues, ya, este, bueno, en ese entonces éramos nada más cuatro. Pero, este, bueno, entonces ya, este, nos dejó ir aquí a otro. Y recuerdo que había así como una subidita y una bajadita. Una bajadita, había muchas vacas, este, árboles, así, verde, verde, pero bonito, el campo, una cosa, pero preciosa. Muchas veces en mis ojos han visto lugares así. Este, pues, y ahora ya con el sol, pues, ya no se ve ni nada de eso. Y entonces, pues, así, yo recuerdo que estaban asando un chorizo verde, chorizo de carne asada y todo. Y en eso, pues, este, le digo a mi hermano, este, vente, vámonos para acá. Vimos como un rito. Y ya fuimos caminando y le digo a mi hermano, vente, vámonos para acá. Nos empezamos, o sea, jugábamos con todos los niños. Pero nosotros nos empezamos a alejar del grupito. ¿Por qué? No sabemos. Así es que nos empezamos a alejar. Yo agarré a mi hermanito porque, pues, a mis siete años yo ya era una niña responsable. O sea, ya la misma situación de tus hermanos, de que eras la mayor, que la mayor te hacía ser un poco responsable, que se oye chistoso, pero, pues, sí, así era en aquel entonces. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya agarré a mi hermanito y me lo llevé de la mano. Y, este, y ya fuimos jugando y siguiendo así para abajo, para abajo, para abajo, hasta llegar al rito. Entonces, en eso, estábamos así como a unos, no recuerdo los metros, pero sí era, pues, yo creo que para llegar al rito eran unos cinco o seis metros. Ok. Y vimos el rito, el rito era, más bien era como un arroyo. El arroyo como de cuánto será, como de unos dos metros, un metro. Sí, más o menos, era así los arroyos. Ajá, era pequeñito, ¿no? Pequeñito. Sí, porque el río sería largo, ¿no? Muy grande. No, era como un arroyito. Se veía el agua incluso transparente y, pues, podía pasar así brincando. Entonces, pues, ya vimos así y como del arroyito, de al otro lado, vimos a una, a una mujer, bueno, desnuda, pero se tapaba el, eh, con su cabello largo, se tapaba la cintadera. O sea, se le tapaba la, lo que sean las partes sexuales. Entonces, este, pues, ya había hermano y yo, ay, mira, pero del, del, del arroyo para allá eran como tres metros y de donde nosotros estábamos, éramos, eran como cinco. Entonces, agrégale tres. A llegar al arroyo más tres, allá eran como ocho metros. Ok. Y ya seguimos bajando, seguimos bajando. Y mi hermano, yo, mira, se le ven las pocas, y ahí, pues, mi hermanito y yo, así, inocentemente, ¿no? Y así, empezamos así, nos quedamos paradigas como ya los tres metros hacia el arroyo y los tres metros que estaba la mujer esa. Una mujer con un cuerpo espectacular, pero así impecable, impecable el cuerpo. Este, los brazos era como, pues, no recuerdo el todo, pero no era ni muy morena ni muy blanca. Lo que sí notaba era que su cabello era muy grueso y muy bonito, 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 como color cafecito. Y estaba así, y yo estaba como encabezando el hombro. Ok. Como si se estuviera bañando. Ok. Ajá. Entonces ya. Dices con cabello muy largo. Muy largo, pues, le tapaba la sentadera, le llegaba un poquito más arriba de la parte de atrás de la rodilla. Ajá, ok. Un poquito más arriba, o sea, entre donde terminaban las sentaderas. Ajá. Entonces, este, pues, ya no se le veía nada, pues. Entonces ya en eso, este, en eso, ya nosotros estábamos, pues, ahí observándolo y agarrando la boca, tapándola, como burlándonos, pues, de que se veía que estábamos viendo una mujer, pues, ahí. Y, sí, sí, se le ve todo, sí, sí. Y mi hermanito también, sí, sí, chiquitito, me acuerdo, mi hermanito chiquitito. Sí, 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 sí. Y ya en eso, que la, que la mujer voltea, no, hombre, la cara, totalmente de caballo. ¡Ah! La cara de caballo, o sea. ¡Ay, qué horror! Tal cual. ¿Por qué él todo el tiempo la vio de espaldas? No, si es que estaba, la mujer estaba de espaldas. Ajá, el cabello, todo. Sí, sí, sí. El cuerpo muy bonito, muy atractivo. Sí, sí, sí. Ajá, estaba de espaldas. Y, este, y ya en eso, entonces, cuando volteó, que voltea y que sonríe, o sea, que le di como si el caballo se estuviera riendo. Y así. Y no, 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 de hecho, te digo que el caballo era, de la cara del caballo era café. Café, como cafecita, pero como si fuera, pues, como castaña. Ajá, castaño. Ok, pero entonces era, estaba tal cual el rostro de un caballo, pero no era como la calavera, sino era tal cual el caballo vivo. No, 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 era un caballo, pero un caballo como si fuera una femenina, pues, un caballo femenino. Ajá, porque tenía las pestañotas y los ojos bonitos, o sea, era, era bonito el caballo, la cara, pues, la cara, porque el cuerpo era de un humano, de una mujer. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, este, ya nada más volteó y por los dedos nos hizo, como, vengan para acá, así como que, como cuando le haces a tu pareja así, como provocando, pues. Ajá, sí, sí. Nos hizo así con los dos dedos, así. Seduciendo, ¿no? Como seduciéndonos así, como que vengan para acá. Sí, no, hombre, que mi hermano, yo que agarro a como fuera mi hermanito y empezar a correr como loco para ahí, para acá, si no sabía para dónde hizo, que lo agarro de la mano y vámonos para arriba, córrele para allá. Pero la mujer no se movió y yo bañándose y viéndonos como corríamos, viéndonos. Y pues ni siquiera ruido ni nada hizo, o sea, nosotros, yo agarré a mi hermano y de donde estábamos para arriba, yo creo eran unos... 15 metros, 20 metros. De ahí donde estaba ese ser, no sé qué sería. Entonces ya agarramos y corrimos y ya cuando llegamos a él no dijimos nada, porque obviamente, pues, pensábamos que nadie nos iba a creer y, pues, no dijimos nada. Y ya hasta de grande, después que lo contamos y él y yo lo contamos, nos acordamos. Pues eso fue lo que vimos. Ándale, o sea, la mujer cara de caballo, la mismísima mujer, vamos, que así se llama, así se llama, algunos le llaman la ciguanaba. ¿Ciguanaba? Ciguanaba, si así lo buscan tal cual en Google. Así está, es muy, muy famosa en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, en El Salvador, Leica en Perú, otros países es mucho más popular y conocida por este nombre como la ciguanaba. Pero, algunos le dicen también cegua, que me parece un poquito distinta, pero también tiene que ver con una cara de caballo, la cegua, la ciguanaba. Y siempre he pensado, mi querida Gaba, que cuando existe ya tal cual el nombre, o sea, cuando le dan el nombre a un ser en un país, es porque no lo ha visto una persona, ni dos, ni tres. Entonces, lo han visto miles a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, lo raro es que, o sea, yo le llamo, nosotros, mi hermana y yo le pusimos la mujer de caballo, porque así la vemos tal cual. Una mujer con cara de caballo, así le pusimos mi hermana y yo, así le pusimos. Sí, sí, sí. En México es más común decir, vi a la mujer cara de caballo. Tal cual. Pero, pero, ¿por qué sale? O sea, nosotros éramos unos niños, o sea, ya teníamos, este, como te, ya, yo ya, ya sabía lo que era una mujer, ya era, ya sabía lo que era un caballo. Ya tenía, ¿cómo se dice? Este, no me acuerdo cómo se dice. Este, entonces, este, dije yo, pues, ¿por qué no? Nosotros pensábamos que era, porque en aquel entonces tu mamá te decía, si te portas mal, te va a salir el, 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 el innombrable. Ajá, el innombrable. El innombrable, ajá. Ajá. O sea, la inocencia. Ajá, y pues nos pensábamos que eso, que porque nos habíamos estado mal con mi mamá anteriormente, por eso nos había salido eso. Ajá. Entonces, pues, pues, así quedó. Y, pues, ya, este, esa es mi historia, que sí, la verdad, cada que la recuerdo, que me, 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 me pueden preguntar cien veces la historia y yo te la voy a contar igual, porque es como si la estuviera viviendo. En ese momento, en este momento, en este momento que la estoy contando. Ajá. Porque sí, sí, pues, la tengo hoy, este, presente en mi, en mi imagen, en mi cabeza, y no, 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 la cara de la mujer esa y, y pues, la verdad, o sea, incluso nosotros pensábamos que traía como una, una máscara, pero no, que era muy real el caballo, muy real, o sea, ay, no, 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 ya, ya, ya. Ya está, te da, te da cosa, dicen por ahí. Sí, sí, no, sí, no, eso es algo, veo cosa. Mira, quisiera compartirte esto, mi querida Gaba, dice por aquí, aquí encontré una nota, dice, originalmente esta mujer era llamada Sigüehüet, que significa mujer hermosa, tuvo un romance con el hijo del dios Tlaloc, del cual resultó embarazada, pero ella fue una mala madre, pues dejaba solo a su hijo para irse con un amante. Por esa razón, los dioses le lanzaron una maldición, fue condenada a tener un rostro horrendo, de caballo, y vagar de noche por los caminos, veredas y calles solitarias. Según relatos, Sigüehüet era una campesina muy bella que usó sus encantos femeninos, además de la magia negra, para hechizar y seducir al príncipe Yeisun, hijo del dios Tlaloc, así logró casarse con Yeisun y convertirse en princesa. Logró engendrar un hijo al cual llamaron Sipitio o Sipitío, no sé cómo sea, aquí no tiene acento. Una vez casada con Yeisun, el príncipe deja su hogar para pelear en una guerra, la ausencia del príncipe se tradujo en infidelidades por parte de Sigüehüet, y el descuido y abandono total de su hijo Sipitío, el cual se alimentaba de cenizas, estaba barrigón y enfermo. Lo peor fue cuando el hambre de poder llevó a Sigüehüet a transformar a su esposo, el príncipe Yeisun, en un monstruo gracias a un brebaje mágico. Así reclamaría el trono para uno de sus amantes. Yeisun fue convertido en una bestia de dos cabezas que causaba terror en el reino. En una fiesta, Yeisun empezó a acosar a los invitados y desató el terror. Un guardia enfrenta a la bestia, vence y lo mata. Tlaloc, al fin, se da cuenta de todas las atrocidades hechas por Sigüehüet, consulta con el dios Teotl y le pide su ayuda. Teotl maldijo a Sigüehüet con esta maldición. Pasaría a llamarse Sigüehüet, que significa mujer horrible. Ella sería hermosa a primera vista, pero cuando los hombres se le acercaran, daría vuelta y se convertiría en un ser horrible, en una mujer con cara de caballo. La verdad, pero aquí lo, o sea, aparte, o sea, volteó, era una cara de caballo, pero no era toda. O sea, era muy bonita la cara de caballo. O sea, el caballo era, era... Era como femenina, pero era muy hermosa. Agradable. Obviamente, en un cuerpo humano, pues, que parecía algo horrendo. Claro, no. Era algo horrendo. Eso está muy feo, mi amiga, está muy feo. Permíteme un minutito, voy al corte de estación y volvemos para cerrar esta historia, Gaba. Sí, gracias. Gracias a ti por tu tiempo y todo, todo lo que nos compartes siempre. Venga, ya estamos de vuelta. Y está con nosotros, vía telefónica, Gabriela Hernández, desde Morelia, mi querida amiga. Ya nos contabas esta historia, hacíamos, traías a la memoria una historia que nos habías contado hace años sobre la famosísima mujer cara de caballo. Sí, de hecho, fue mis primeras historias que me animé a contar en el programa. Ajá. Y la tengo muy presente y, este, no, no, no. Pero sí, este, a lo que te decía era que, en lo que leí, pues, en el párrafo que leíste de la historia de esa mujer. Ajá. Decía que se le aparecía a los hombres, entonces, ¿por qué se nos apareció a nosotros que éramos niños? Eran unos niños. Sí. De hecho, la leyenda habla mucho sobre hombres trasnochadores, hombres que engañan a sus esposas, hombres borrachos. Aquí casi no va ninguno, es lo bueno. Aquí no hay de esos, ¿verdad? No. Pero sí, de eso habla más o menos. En este caso, tú dices, bueno, ok, este tipo de personas es a las que se les aparece. ¿Por qué a nosotros? Sí, pues, eran muy inocentes, ¿no? Sí, muy inocentes, sí. De hecho, pues, éramos pequeñitos, pequeñitos. Yo no sé, ahorita me puedo pensar. Yo veo a mis hermanas y, pues, a los niños no los dejan ni ni a la esquina, pero por la inseguridad que hay. Sí, claro. Yo me puedo pensar, mi mamá, cómo confiaba en la gente, pero gracias a Dios, nos, eran, la gente que nos llevaba era gente muy buena y que nos cuidaba mucho. Alguien, yo creo que mi mamá conocía muy bien a la gente que, pues, por eso se animaba. Claro, sí, sí, eran otros tiempos, ¿no? Ajá, aparte, este día eran como las dos de la tarde, yo creo, por ahí, así es ahora, o sea, no era, ni era un lugar solo, o sea, sino era el lugar que era como para, para irse de día de campo. Incluso pueden ir, no sé si ahora se puede evitar, pero, pues, nos invitan a que vengan al kilómetro 23 y vayan a ver, a ver qué les pasa ahí, ¿verdad? Que vayan a corroborar esta historia. Sí, 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 sí. Ok. Y, pues, sí, esa es mi historia y, pues, este, voy a ver si por ahí el lunes o el martes, si Dios no lo permite. Ajá. Voy a invitar a Emilinda Paranormal para que les cuente una de sus experiencias en las exploraciones y la conozcan a raíz de la voz, pues, aquí por el programa de historias del más allá. Por favor, por favor, Gaba. Sí, 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 sí. Entonces, te les prometo por ahí una, un, este, ponernos en contacto para que ella, que fue la que vivió más cosas así, que les cuente un poquito de lo que, de lo que le ha pasado. Sí. Y, pues, esa es mi historia. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti. Y, pues, este, que pasen excelente noche y, pues, apaguen las luces y que tengan terroríficas pesadillas. ¡Besadillas, Gaba! Así es. Gracias, mi amiga. Un abrazo enorme hasta Morelia. Está con nosotros un buen amigo. Él es Brandon Alberto Mondragón desde Baja California Sur. Sí, señor. Brandon, hola. Qué milagro. Hola, Marielita. Un gusto saludarte. Hola, mi amigo. Pues, ¿a qué acordaron? Acordarme de ti y, pues, déjame decirte que hace unos meses tuve un sueño y en él se reflejó Rubén Castillo, que ahorita me acaba de asustar el compañero ahí, locutor, que la misma voz de Rubén me hizo y me quedé espasmado. ¿En serio? Sí, me dijo, dice, hola, con la voz de él, ¿eh? Yo así de que, ya volvió o qué. Me quedé impresionado con la voz cuando la invitó de igual que él. Ah, ok. O sea, o sea, Charlie Gutiérrez te habló y cuando tú escuchaste su voz dijiste Rubén. Igualita la de Rubén, así como habla Rubén. Ándale. Igualita, igualita, así me la invitó, igualita que hasta le dice, no es cierto, digo, mi amigo, no, no puede ser, digo. No andes jugando con eso, Charlie. Me quedé fascinado, me quedé impresionado y me quedé asustado. En serio. Bueno, varias personas, fíjate que había pasado, ¿verdad, Charlie?, que llamaban después del fallecimiento de Rubén, que vamos para tres años, mi amigo. Llamaban y, pues, la gente no sabía, muchos no se habían enterado. Entonces, llamaban y le decían a Charlie, ah, mire, señor Rubén, quiero contarle esto y esto y esto. Y, pues, Charlie tenía que decirle, permíteme, permíteme, es que no soy Rubén. Y, además, pues, Rubén pasó esto y esto. ¿Cómo crees? Y varias veces lo confundieron con él. Entonces, tú también, ya pasó lo mismo contigo ahora. Sí, me dejó impresionado y, la verdad, te digo, me quedé pasmado. Dije, ay, ay, ay. Ya cuando me dijo, me dijo, mire, se lo digo así, derecho, pensé que era Rubén. Dije, bueno, ya volvió, ¿qué pasó? Yo, gracias a Dios, la última vez que hablé con él, yo, esa grabación, quedó grabada en mi teléfono. Ay, qué bueno. Y, sí, cuando la última vez que él me contó una historia de que él me atendió, que de hecho estabas tú con él. Sí. Y después me, este, me volvió a pasar el máximo. El de la botella, el duende, la moneda. El duende, exacto, exacto, exacto. Ahí la tengo guardada y sale Spruy y después sale Rubén. Sí. Y siempre lo escucho y, no, hombre, se me ruedan las lágrimas. Y déjame contarte que esa historia que te voy a contar viene dentro, es él, precisamente. Ok, a ver, Brandon, a ver, ya me intrigaste, ¿qué pasó? Mira, un sábado como este mes, como a las once de la noche, pues entre mi sueño agarro y pues ya son las once de la noche y me acuesto. Me acuesto y el momento que me acuesto se me viene a la mente un lugar así como, no sé, como Puebla, como Penanitunancingo, así. Un lugar bonito, me acerco a una oficina que me quedó impresionado, es una oficina radiodifusora donde, pues, yo nada más había visto Rubén en foto, no lo había visto personalmente, ¿no? Ajá. Y, este, y pues sale primero una damita y me atiende, me atiende y en ese sueño salió una damita, pero yo creo que esto fue de la mano peluda. Ajá. Y no sé si él trabajó ahí, pero el caso de que salió ella y después me atendió él y me dice, ¿en qué te puedo ayudar, mi gran amigo? Le digo, pues, mi nombre es Brandon y, este, pues, tenía ganas yo de conocerlo, le digo. Y, y de ahí, este, cuando le dije eso, me dio la mano y platicamos como dos, tres, cuatro minutos y me despedí de él. Y, cuando voy y voy caminando por esa calle, de repente entro a otro lugar donde no es el lugar donde yo estaba. Ajá. Y, y intercepto una, una niña como de once, doce años y me, se me acerca y me dice, oiga, digo, mande, me puede ayudar, digo, dígame, ¿qué te puedo ayudar? Ya era tarde, como a las diez de la noche, digo, niña, es muy tarde para que usted ande aquí en, en, en la calle. Dice, es que tengo un problema, dígame. Dice, hay una persona ahí a la vuelta, que no me deja en paz, siempre me sigue y, dice, y, y, y me, y me acosa. Digo, ¿pero cómo? Sí, dice, y agarro yo y me la acerco y la acompaño hasta donde va ella. Y es un callejón. Cuando yo voy y me acerco, el tipo está sentado, pintado, sin saber qué estaba haciendo. Y le digo, oye, ¿qué problema hay con esta niña? Dice, yo no tengo ningún problema y no hay ninguna niña de la que tú hablas. Digo, sí, está aquí conmigo. No, dice, no hay ninguna niña. Esa niña que tú, de la que hablas, es una niña que ya no existe en este mundo. Digo, no, es loco tú, digo, deja en paz a esta muchachita. Claro. Y, y agarra y se para el tipo, pero trae una capucha así y no se le ve la cara. De repente me cambia la voz y me dice, ¿a dónde está la niña de la que hablas? Y volteo de la vida hacia atrás y desapareció la niña y ya no estaba. Y agarro y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que tienes razón, digo, discúlpame si te vino a molestar, pero ella me vino a, no fue a molestar ahí a la vuelta, digo, yo caminando y me habló. Y me dijo que tú la acosabas. Y dice, no, pero, ¿cómo es ella? Le digo, es así, así, trae un pantalón de mezclilla, una playera y unos en blanco, le digo. Sí, dice, ahí a la, la, de un carro aquí enfrente. Órale, le digo. Ajá, y le digo, pero, y yo la vi, yo la escuché, ella iba conmigo caminando. Cuando yo te hablé, ella estaba atrás de mí. Cuando yo, de terminar de hablar contigo, volteo, ella no está. Sí, dice, era ella. Y agarré una despedida del tipo y seguí caminando y que me encuentro suspeño un día. Los tienes que ir a traer puestos, los había dejado en la escalera. Y no los agarré, los dejé ahí y seguí caminando. Y al llegar a una esquina, oigo que me habló una voz otra vez. Y era ella, pero no, no se veía en la oscuridad. Nada más oye que me decía, no me ayudaste, ¿verdad? Le digo, sí, pero, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué desapareciste? Le digo, es que dice, señor, me da miedo. Le digo, sí, pero, ¿por qué desapareciste, le digo? Y no me, no me quiso decir y ya se quedó callado y yo seguí caminando. Cuando llego a tu humilde casa y me apuesto. Al voltear a ver hacia, hacia la puerta. Ella me vino siguiendo. Y la vi parar en mi puerta. Y le dije yo, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? Y no me decía nada. Nada más agarró y desapareció. Ya no la volví a ver. Y la volví a soñar después otra vez. La tuve en el sueño. Como dos, tres veces la soñé. Y después de eso, yo al otro día, iba caminando en un parque. Y pisé falso y cayó mi pie en un hueco. Como un pozo, no sé qué era ahí. Y al pisar ahí, se oyó así como que quebré unos huesos. Pero no tabla, huesos, huesos. Y me llevó el chasco de que esos huesos que yo pisé con mi zapato, me rasco y me asomo. ¿Y qué crees que era? ¿Qué era, mi amigo? Una extramenta de una persona. No sé si había sido ella. Pero bien así, o sea, pisé y eran huesos. Como que ahí ese parque anteriormente había sido un panteón. ¡Ay, Dios! Sí. Y después agarré y esos zapatos con los que los pisé, me los quité y los tiré. ¡Claro! Me dio miedo porque llevaba líquido de esos, de ese lugar donde yo había pisado. Sí, sí. Y además dices tú, estaba la pedazos de huesos que tú pisas y probablemente fueron de esta niña que al final te dice, es que este señor me está siguiendo, me está molestando. Tú le dices al señor, ¿qué pasó? No, pues nada. No, no, no hay ninguna niña aquí a quien se esté molestando. Pero resulta que sí había una niña fallecida en ese lugar. Había perecido una niña. Y entonces, ante todo esto, ante esta situación, ¿era el espíritu de la niña la que estaba haciendo contacto contigo debido a que pisaste parte de su osamenta? Sí, pero te digo que yo cuando agarré y seguí caminando, más adelante vi unos tambos de basura y agarré y aventé las botas ahí y seguí caminando. Ok. Ya no las recogí, me fui en calcetines y estaba haciendo frío. Y entonces, digo yo, pues, ¿qué era o qué mensaje me quería dar a ella? ¿Por qué me siguió? Porque hizo contacto contigo. Sí. Pero yo pensaría que justamente por esto, ¿no? Porque tú pisaste o te trajiste en los zapatos huesos de ella. Ajá, pero no me los llevé, los dejé en el bote de la basura. Sí, sí, sí. Pero hasta que tú te das cuenta, ¿no? No, 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 es que cuando yo caí en el pozo, saqué el pie, me quité los zapatos porque había que traer residuos y los aventé a la basura. Ok. Y no me los llevé, los dejé a mí. Pero allí es donde te das cuenta que eran pedazos de hueso. Sí, porque cuando saqué el pie y me asomé, te veían huesos así muy raros. Y me dio cosa. Y ya no quise estar ahí. Y fue mi mejor. Y de que me botas en la basura y seguí caminando. Ok, mi amigo. Pues fíjate. Nada más, Brandon. Esta, no sé, esta experiencia con lo que pudo haber sido el espíritu de una niña. Imagínate que me fue siguiendo hasta allá. Sí. Y se me aparece en la puerta de repente cuando me acuesto. Ay, Dios. Y la veo parada en la puerta. Ay, Dios. O sea que esto sigue después. Pues tres días más me apareció y después me devolví. Yo recuerdo que con todas las historias que nos has compartido, tú, tu hermano también, que ya estuvo al aire, tienen cierta sensibilidad para estos eventos, para este tipo de acontecimientos, ¿no? Sí. Entonces, ¿de alguna manera qué piensas? ¿Por qué esta niña estaba haciendo contacto contigo? ¿Tú qué piensas que ella buscaba? ¿Qué quería? Pues yo creo que algún mensaje me quería dar, ¿no? O algo que él quisiera, ¿no? Ajá. Porque no entiendo, pues, por qué me siguió y por qué me abordó, pues, a la vuelta cuando iba caminando. Pero en sí, ¿nunca te dio un mensaje claro? No. Nada más me dijo, ayúdame. Y cuando fui y hablé con el tipo ese, cuando me dijo, él volteé a ver, no hay nadie, y volteé a ver y ya no estaba. Tenía rato que se había oído. Sí. El espíritu, el fantasma de una niña. Sí, y cuando voy y me doy la vuelta y me despido del amigo y sigo caminando en las escaleras, me encuentro con la novedad que están los tenis de ahí. Uy, Brandon. Estuvo intenso esto, ¿eh? Sí, por eso te digo que me dio miedo y ya no quise pasar por ahí. Porque literal ahí espantan. Pues sí. Ahí hace contacto la niña. Pero déjame decir que esto fue mi sueño. Ajá. Ahí te va, ¿eh? Fue mi sueño. Bueno, me desperté al otro día y caminé por ese lugar donde, donde, donde me pasó eso. Y cuando me asomo a ese lugar, se veía el hueco y mis botas no las tenía yo. Tenía otros zapatos que traía. ¿Te imaginas? Ajá. No traía las botas, traía otros zapatos. Sí. No sé si haya sido dormido, que me haya salido yo, pero no creo. Y mis botas ya no estaban. Ajá. ¿Tú qué me puedes decir al respecto de eso? No. ¿Cómo ven? Pues es que, si es raro esto último, dices eso, ya fue un sueño, ¿no? Fuera del sueño, ya cuando despierto y me voy al otro día y me asomo. Ajá. Pero, eh, dices tú, pues, encuentras esta niña, hace contacto, eh, tú le reclamas a la persona, resulta que la niña había desaparecido y después, en este pozo o en este lugar, salen en tu bota los, algunos huesitos de la niña, ¿no? Ajá. Entonces, dices tú, después de eso, solo hizo contacto tres días conmigo, el estar se te apareciendo, y después de eso te deja en paz, ¿nunca más has vuelto a verla o escucharla? No. Ok. Eh, dices tú, a lo mejor tenía un mensaje que darte, pero en realidad nunca te dejó claro el mensaje, ¿no? Así es. ¿No sabías? No me dijo nada, es lo raro, que no me dijo nada. ¿Qué más querías que hiciera? ¿Qué más quería ella que tú hicieras? No sé si, si reclamarle a alguna persona, ¿no? Por lo que a ella le pasó. Yo creo. Andaba penando, yo creo, ¿no? O liberar su alma a través de estos huesitos de la bota. Ajá. No sé, algo, algo que, porque también seguiría haciendo contacto, ¿no? La niña dejó de buscarte. Su espíritu. Ya no murió. Ya no volvió. Y qué bueno, ¿no? O sí quisieras que volviera, Brad. No, 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 no. Oye, y conservo la moneda del duende, imagínate. Sí. Ahí tengo la moneda. Ajá. Me habías dicho. Oro, 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 amarillo. La moneda con la cara de él, ahí la conservo en una bolsita roja. Ok. Ok. Ya no ha desaparecido. Ya ha sido. Pues la voy, la dejo en el lugar y vuelvo al mismo lugar ahí a mi cajonera. Ok. Y ahí aparece. La quiero empeñar y cuando veo ya no la tengo en la bolsa. Ajá. Y llego a la casa y me encuentro con la novedad que está en mi cajonera. Sí. Que pensábamos desde la otra vez, ¿verdad? Decíamos, pues yo creo que es algo de buena suerte para ti. Pues yo creo que sí, porque mira, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Mira. Pero no sé. Sí. No sé qué sea, pero sí. Y no te ha pasado nada más malo. Así es que es algo que no se va a alejar de ti, pero afortunadamente no es malo. No es que te esté causando estragos. Por el contrario, te está yendo bien. Pero déjame decirte que en mi cajonera pasan cosas raras. También. Sí, de repente me tiran las cosas, de repente se cae un vaso o se oye como que alguien está adentro del baño o la puerta, como que la tocan. Como dos o tres veces me tocaron la puerta. Ajá. Imagínate, me asumo y no imagino. Sí, 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 me imagino. Me imagino. Es lo que me sorprende. Mi amigo, pues mira, está en definitiva raro todo esto también, el cómo es en contacto contigo. Me queda muy claro que tienes sensibilidad para estas cosas. Don, algunos le llaman así. Tienes el don. Rubén decía el tercer ojo abierto. Así es que, pues seguramente te seguirán pasando más cosas de estas, Brandon. ¿Y qué puedo hacer para que ya no me pasen? Tú lo que quieres es que ya no ocurra. No. Ok. ¿Has intentado ir a algún lugar de estos de, pues no sé, santería o algo así que te ayude a cerrar el tercer ojo? Pues yo creo que me va a hacer falta. Aquí me voy a acercar, pero voy a ir a donde, a Catemaco, allá donde están los meros brujos. Ajá, puede ser. Para que ellos hagan esto. Dependiendo de tus creencias, a lo mejor dices, sabes que yo voy a tal iglesia, profeso tal religión, puede ser que también ellos te ayuden, ¿no? Sí, exacto, pero si yo lo ocupo. Sí, pero mucho cuidado también a dónde vas, ¿no? A dónde me metes, ¿verdad? Sí, porque si no, esto puede ponerse peor la cosa y para qué quieres. Entonces, mucho cuidado a dónde vayas, el chiste es que estés bien y que realmente tengas un efecto positivo. Pues lo voy a hacer así, Carmelita, y voy a ir allá y te voy a llevar esa molay y te la voy a dejar allá. Ay, Dios. A ver si no se va contigo. Y ahora yo no me la voy a quitar de encima, ¿no? Pues imagínate, ahí la tengo, ahí la tengo. Vas a decir, ahora es tu problema. La moneda. No, pero digo, quiero probar a ver qué tanto me puede seguir esa moneda. Sí, sí, sí. Pues sí. Y a mí me da curiosidad verla, a ver si no cuando ya la quieras enseñar aquí, ya no está, ya desapareció. La cara de un viejito, enanito, esos de como, ¿cómo se llaman esos duendes que vienen de la buena suerte y que no sé qué, y que para brujería, esos. Como elfos. Así más o menos. Más o menos así, con la cara así arrugadita, el sombrero y unos ojos así muy, no sé, muy feos. El famoso Leprechaun también es lo que tú describes, mi querido amigo. Yo lo que quiero es que tú veas esa moneda y veas lo que tiene y de qué año es, para que veas que está bien rara. No sé qué. Sí. Yo creo que de ahí viene todo, ¿no? A lo mejor de ahí parte tu sensibilidad, mi querido amigo. Bueno, pues estamos en contacto para que nos digas cómo van las cosas, cómo cambia todo esto, te agradezco por lo pronto tu intervención y ya sabes que aquí el micrófono está abierto para ti. Gracias, Carmelita, saludos y pues espero que se encuentren bien y saludos a todos. Gracias, igual. A ti y a tus compañeros, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate mucho, Brandon. Gracias. Que estés muy bien, mi amigo. Está con nosotros Ezequiel Maya. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carmelita. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Ezequiel? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué gusto escucharte. Gracias, Carmelita. Pues nada más, hablaba para contar una historia un poco corta, bueno, una historia un poco corta que me contó mi papá. Ok. Mi papá es de allá de la Teresona, Toluca. Ajá. Este, bueno, mi papá me contaba que cuando él era adolescente, entre unos 14 y 15 años, le gustaba mucho jugar fútbol. Sí, bueno, casi diario a unas canchas que están cerca de un panteón. Este, entonces, mi papá me contaba que una ocasión entre sus amigos, jugando, se les pasó la hora. Ajá. Llegaron casi a la medianoche. Pero entonces, una ocasión, este, uno de sus amigos patea el balón y se vuela hacia el panteón. Entonces, pues ya nadie quería entrar, ¿verdad? Ajá. Y, este, pues se arman de balón los cuatro y deciden entrar por el balón para irse ya cada quien a su casa. Pero en eso, este, se escuchaba, mi papá me cuenta que escuchaba una música, fue así, como que alguien tocaba. Ok. Entonces, después de ahí, los muchos dijeron, no, a qué espantan, vámonos. Ajá. Pero también, no, encontraron a un señor vestido así de, de charro. Ajá. Y entonces, el señor les decía, este, que fueran, que lo ayudaran. Y, pues, muchos, bueno, entre ellos decían que no. Decían, no, es que nos vaya a hacer algo el señor, diez noche, vámonos. Pero entonces, pues, el señor les insistía que le ayudaran. Después de ahí, este, pues, muchos, bueno, decían entre ellos e ir. Y después, este, el señor les dice que le podían ayudar a buscar a un caballo. Se le había escapado de su corral y que les daba, este, una, bueno, una cierta propina. Y, pues, entonces, entre papeles, amigos, pues, dijeron sí. Se escucharon el dinero y le dijeron sí. Y, entonces, el señor les dijo, este, traigo aquí una lámpara. Ayúdenme en entrar aquí al panteón. Siento que aquí está mi caballo. Ok. Entonces, pues, asustados y no, entran. Entonces, el señor les dice, miren, creo que hasta allá está mi caballo. Se lo alcanzan a ver. Y, pues, ellos no veían nada y decían, ah, no, sí, sí, señor. Aquí lo esperamos. No, no queremos entrar. El señor les dice, ayúdenme, pues, se me echa a correr. Pues, me ayuden a agarrarlo. Y, pues, entonces, asustados y no, entran más adentro con el señor. Entonces, ahí, este, van hasta donde estaba el bulto, bueno, donde estaba, se veía que estaba el caballo y no donde estaba. Entonces, el señor les dice, ay, chamacos, están ingenuos. Ustedes por dinero hacen lo que quieren. Y, entonces, dijeron, sí, señor, es que nos queremos comprar otro valor porque el de nosotros ya está un poco feíto. Entonces, en ese momento, pues, el señor les dice, no, chamacos, si siguen así con esa ambición del dinero, el diablo se los va a llevar. Y, entonces, dijeron, no, señor, no queremos eso. Solo también le queríamos ayudar. Y, el señor dice, no, niños. Y, entonces, en eso se escucha como relinche un caballo. Entonces, van, dicen, nada, ya está su caballo, señor, no es ese. Y, el señor se empieza a reír, se empieza a reír. Y, pues, entonces, después de ahí, pues, dijeron, ¿por qué se ríe, señor? Y, dice, no, no, niños, aquí no existe ningún caballo. Y, entonces, dijeron, ¿cómo, señor? Y, entonces, uno de esos amigos, este, empezó a correr. Y, entonces, todos asustados, este, corren. Y, el señor, pues, riéndose. Y, les dice, no, aquí ya no van a salir. ¡Ándale! Y, entonces, pues, con mi comenta, papá, que corrían. El señor desaparece y mi papá, bueno, mi papá y sus amigos corren contra el señor. Uh-huh. Y, les cuentan todo. Y, pues, bueno, de hecho, me cuenta, papá, que el señor, pues, que no existía, bueno, había muerto. Y, que, sí, bueno, se llamaba Benito el señor. Y, pues, era el señor que dicen que se aparecía ahí, pues, que se ofrecía dinero para buscar su caballo. Pero, pues, nada, era cierto. Entonces, después de ahí, pues, corrieron con todo y todo, hasta el papá, bueno, de su amigo. Y, pues, hasta el balón se les olvidó. ¡Ja, ja, ja, ja! Dijeron, ¡ámonos, ya! Sí. Ni por el cambio regresaron. No. Y, bueno, pues, eso era todo, Carmelita. Ok. Ok, mi querido Ezequiel. Pues, está bueno, ¿no? Sí. De hecho, tengo más historias allá de la Teresona. Uh-huh. Luego les contaré. Que, además de la Teresona, efectivamente se cuentan muchas historias, se cuentan leyendas, se habla sobre brujas, se habla sobre nahuales, se habla sobre la Cueva del Diablo. ¡Uy! Sí, de hecho, esa cueva, cuando íbamos por allá, pues, luego con nuestros amigos nos íbamos ahí a visitar, pero, pues, no, pero pues, era en el día. Ok. Sí, bueno, luego les contaré una que me contó mi tío, que las brujas, cuando hacían sus rituales. Ok. Sí, sí. Pues, cuando tú quieras, mi querido Ezequiel, ahí que quede pendiente y tú nada más nos llamas y nos dices, quiero contar esa historia de la Teresona. Y, pues, ya sabes, es tu casita esta. Sí, muchas gracias, Carmelita. Gracias a ti, Ezequiel. Abrazo aquí, aquí cerca, a San Mateo Atenco. Sí, Carmelita, muchas gracias, igualmente. Gracias, cuídate mucho, Ezequiel. Vamos a escuchar la última historia de la noche y esta corre a cargo de mi querido Conrado Martínez, desde Ayotla, Estado de México. Conrado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien, Carmelita, buenas noches. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Gracias a Dios escuchándote, Conrado. Sí, claro que sí. Carmelita, con gusto, sí, les cuento una historia. Sí, mira, esta historia, bueno, sucedió hace ya algunos años. Bueno, esto le sucedió a mi, bueno, mi primo, un primo hermano, mi primo Mario. Él vivía al norte de la Ciudad de México, en la Colonia Nueva, hasta Cualco, con su esposa y su hija pequeña. Su hija tendría como unos, unos que, unos siete, ocho años. Y, este, bueno, vivía en una casa donde se decía que había duendes. Y, bueno, pues, mi sobrina, pues, debido a una infección estomacal, este, murió. Pero, bueno, ella murió sin ser bautizada. Y, bueno, pues, este, ya pasaron los años. Y, bueno, yo, pues, yo, yo, yo también me casé, tuve una hija. Y ya cuando, bueno, mi hija ya tenía como unos siete, ocho años. Entonces, este, mi, mi tía le dijo a mi mamá, oye, ¿qué te parece si, si le llevo la, 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 te llevo la ropita de mi nieta, la que murió sin ser bautizada, para ver si, pues, a tu hija, pues, le queda la ropa. Así fue, mi tía le llevó a mi mamá la, la ropita. Y, sí, sí, de inmediato ya, pues, mi hija empezó a usar esa ropita. Le quedó a la perfección. Una ropa muy, muy elegante, bonita. Y, sí, bueno, bueno, ya pasaron unos días. Y yo recuerdo que en la, en la madrugada, se eran por ahí de las tres de la mañana, algo me despertó. Y yo escuché, este, yo escuché unos niños, unos, unos tres, cuatro niños que, que hablaban entre sí. Sí, pero no se les entendía lo que decían. Ok. Y dije, caray, estos niños, ¿qué? ¿De dónde salieron? Y, y bueno, ya, este, ya, ya cuando amaneció, le dije a mi esposa, le digo, oye, ¿qué crees que en la, en la noche escuché unos niños que hablaban? Pero, pero no se les entendía qué decían. Y ella me dijo, no, yo creo que soñaste. Y yo, no, 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 sí, sí, fue real. Y bueno, entonces le dije, mira, ¿qué te parece si, a la siguiente noche, si, si los escucho, te voy a mover para que tú los escuches? Sí, así fue, a la siguiente, más bien la siguiente madrugada, igual, este, algo me, 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 me hizo despertar y escuché nuevamente las vocecitas de esos niños, pero no se les entendía lo que decían. Entonces yo movía a, a la que era mi esposa en ese entonces, y se despierta y me dice, oye, sí es cierto, son unos niños, pero no se les entiende lo que dicen. Y, y me dijo ella, y dice, oye, ¿no será que, 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 que a lo mejor es tu sobrina la, 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 la que falleció, este, sin ser bautizada? Y a lo mejor está aquí, con estos niños, porque a lo mejor no quiere que usen su ropa. Digo, oye, ¿puede ser? ¿Puede ser? Y, 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 bueno, así lo hicimos, y, 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 y si ya, este, ya dejó mi hija de, mi, de, de usar la ropita. Le comentamos a mi tía, y mi tía, pues, se angustió mucho, dijo, ah, caray, este, pues, no sé, eh, con eso de que, pues, mi sobrina murió sin ser bautizada, a lo mejor está penando. Y, bueno, pues, ya, ya, le regresamos la ropita a mi tía, y, pues, santo remedio, Carmelita, jamás, jamás volvimos a escuchar esas vocecitas. Ah, ok, mi querido amigo, oye, pues, ¿cómo estuvo esto, Conrado? Esto me dio mucho miedo lo que dijiste al final, o sea, que la niña que había fallecido no estaba conforme con que los otros niños estuvieran usando su ropa. Sí, más bien, eh, como te decía, Carmelita, más bien era el que no quería que mi hija usara la ropita, sí, porque ya mi hija, bueno, bueno, ya, ya, ya tenía más o menos la edad de la, de mi sobrina, empezó a usar la ropa, y, 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 y nosotros sentimos que no, que no, no quería que, que, pues, sí, mi hija usara su ropita. Sí, sí, sí. Y, sí, y, 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 porque por eso escuchamos varios niños, como cuatro niños, pero no se les entendía lo que decían, y, sí, pues, nosotros llegamos a la conclusión de que, pues, eso fue, porque ya cuando ya dejó usar la ropa, ya no volvimos a escuchar las vocecitas, Carmelita. Santo remedio. Sí, así es. Órale, Conrado, nunca había escuchado algo así, eh. Ah, sí, 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 bueno, un hecho, sí, totalmente verídico. Sí, sí, verídico, yo sé. Sí, 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 en la, en la familia, sí, comentamos mucho esta situación, y, y, este, pues, sí, pues, sí, sí, fue una historia, eh, pues, sí, un poquito, eh, pues, de miedo, Carmelita. Sí, la verdad, sí, pero muy interesante, o sea, muy interesante, ahí estuvo esta historia cortita, pero mira, precisa y muy buena, mi querido Conrado, ojalá que, eh, la próxima semanita nos puedas estar acompañando con algún otro relato. Claro que sí, Carmelita, con mucho gusto, eh, te deseo lo mejor, eh, a todos los, a todos ahí, eh, mis fans, y a, a todos, a todo el público, este, que se la pasen muy bien, Carmelita. Gracias, mi amigo, gracias, y aquí estaremos en comunicación más adelante. Claro que sí, Carmelita, bonita noche para todos. Igualmente, Conrado, cuídate mucho. ¡Gracias!